Música 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 y donde son las mujeres que cuando llega el novio y les brinda y el novio les brinda y les hace y las mujeres con esa voz sutil le dicen ahi voy y la mamá les dice oye si no se puede bajar ese muchacho a tocar el pibre a dejar su credencial de lector pero las chapaques ahora ya les vale madre y les vuelve a picar el novio y les hace y se apura rechica a poderse la pestaña con la cruzada y todo pero las mujeres se emocionan cuando el hombre les brinda ahí donde sale la ruptilla corriendo por eso siempre en la misma situación ah 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 ah